Música Vamos a hacer algo, vamos por favor, ayúdanos acá a nuestra productora para situar. Si, traigan algo, vamos a solucionar algo que tenemos para que pasemos a esta entrevista. Yo le mostraba, le voy a mostrar este bizcochito. Este es de Laboratorio Amadita, está cumpliendo años, está de cumpleaños, son más de 60 años que cumple el Laboratorio Amadita. Y entonces nos ha hecho llegar esto. La verdad que para mí siempre el esfuerzo y el esfuerzo que está encabezado por mujeres siempre me ha llamado la atención. Porque yo creo que las mujeres, ahora es un tiempo en el que se habla de emprendedurismo, pero hubo una época aquí que nadie hablaba de eso. Entonces que las mujeres deciden hacer proyectos, echarlo hacia adelante. Y hoy es un buen día para conocer un poquito sobre esto. Hemos invitado a su directora, pero yo debo hacer una pausa brevísima porque vamos a resolver una situación acá. Sí, no es necesario, puedo continuar. Pues la doctora Patricia González, que es la presidenta del Laboratorio Amadita, está aquí en nuestro estudio. Muy buenos días. Muy buenos días, Edith. Muchísimas gracias por invitarme a tu prestigioso programa. ¿Cuántos años son que están cumpliendo ustedes? Bueno, pues 62 años. 62 años. Y bueno, estamos hablando, ha llovido mucho. Así es. Cuando surgió, hace 62 años, de la mano, ¿de quién fue la idea? ¿Cómo fue ese proyecto? Bueno, mi madre, al regresar de estudiar de su especialidad en hospital, acompañando a mi papá, que también es pediatra, pues al regresar de haber sido entrenada en el Presbyterian Hospital de Filadelfia, regresó y vino con los conocimientos. Y simplemente emprendió comenzando, haciéndole los análisis precisamente a los pacientes de mi papá. Y así fue que surgió esto. Esto ha sido un proyecto de verdad que lleva muchos años. Entonces, como laboratorio, ¿su padre dónde trabajaba? ¿Dónde específicamente fue el punto de inicio del Laboratorio Amadita? Bueno, como te dije, en el primer consultorio privado que abrió mi papá, ella le hacía los análisis. Luego de ahí, eso creo que quedaba en el Conde. Ah, ya. Y luego de ahí, ella pasó a ser parte de una clínica donde está hoy el Hospital de la Mujer, que era la clínica Doctor Mañón. Y ahí ella se empezó a dar a conocer y fue pionera en ese entonces de hacer los servicios a domicilio, ella misma. Ah, ella misma. Siendo mi papá el chofer y ella la que iba. Oigan eso, señores, cómo es el esfuerzo. Y entonces, bueno, usted es la segunda generación de su hija. Sí, la segunda generación. ¿El nombre de su madre era? Amada Pitaluga de González. Le decía que está viva mi mamá. Ah, su mamá está viva. Sí, ella es la presidenta del consejo. Ah, pero vamos a ver que nos manden una foto de su mamá, la joven que le acompaña, a ver si tiene una fotografía de doña Amadita, porque quiero verla. Sí, cómo no, cómo no. Para ponerla, porque ella es la gran heroína de esta historia. Así es. ¿Qué edad tiene su madre? Mi mamá tiene 86 años. ¿Y ella se retiró a qué edad? Bueno, hace prácticamente como en el 2014, por ahí, ella ya delegó activamente en mí como presidenta ejecutiva de Amadita, pero ella sigue siendo la presidenta ad vitam del consejo de administración de Amadita. ¿Y usted estudió también medicina? Bueno, yo soy médico y siempre me incliné por las ciencias, por la parte científica, la investigación, y nada, ella tuvo, su trayecto no ha sido tan fácil tampoco. Llegar a estos 62 años ha representado altas y bajas, y ha sido en uno de los momentos, pues, cuando ella formó parte de la clínica Gómez Patiño, que salió de ahí luego, y decidió empezar de nuevo prácticamente. Yo me uní a ella porque sentí que iba a ser su apoyo, y me fui a hacer especialidad fuera, Puerto Rico, y regresé. Y desde ahí empezamos a transitar, y hemos visto la transformación y el crecimiento de una empresa que era pequeña. A una empresa grande. Y poco a poco ha ido creciendo. ¿Cuántas sucursales hoy en día, Laboratorios Amadita? Bueno, ahora mismo somos como 48 sucursales, y pensamos cerrar este año, si Dios quiere, en este mes ya, con dos más. Serían 50. Sí, 40. Y entonces, ¿y cuántos empleados tiene Laboratorios Amadita? Tenemos 1,400 colaboradores en este momento. Una de las cosas que uno nota en Laboratorios Amadita es que tiene, de alguna manera, una forma, un perfil de trato y de procedimiento, igual en cada una de sus sucursales. Yo he estado en el laboratorio de ustedes en San Pedro de Macorís, porque allá a veces tenía a mi papá, y entonces había que ir al laboratorio. Pero bueno, también puedo ir a Gascue, o puedo ir a Bellavista. Y uno siente que, de alguna manera, el trato tiene como un criterio. ¿Cómo ustedes han logrado eso, para que la calidad sea la misma, no importa dónde esté el laboratorio? Bueno, eso se trabaja, se ha ido trabajando mucho. Lo que te quiero decir es que nuestro foco principal es la atención al paciente. Nuestro paciente es lo que nos inspira a ser cada día mejores. Además, se trabaja mucho con el personal, con el área técnica y con el área de atención al cliente, y el área de toma de muestra, para que cumplan con todos los estándares de regulación internacionales. Nosotros estamos certificados bajo una norma de gestión de calidad, que es para servicio al cliente, ISO 9001 desde el 2003. Y ahí notamos una marcada diferencia en los servicios que pudimos ir brindando. Y luego, nos acreditamos internacionalmente, bajo la norma ISO 15189, que es propia de laboratorios clínicos. Y nos vienen y nos auditan entes externos para confirmar que realmente podemos cumplir eso. Imagínense que yo no sé nada como al efecto de laboratorios ni de sus normas. Si yo tengo un Pulitzer, yo digo, ¡ay, tengo un Pulitzer! Eso sería terremendo en el periodismo. Pero para los laboratorios no conozco la mecánica, y la mayoría de la gente que está en su casa tampoco. Cuando usted dice que recibieron ese reconocimiento con el ISO, que uno lo ve, uno lo ve, uno sabe que eso debe ser importante, pero no tiene claro qué significa. ¿Qué significa específicamente eso, ese sello para ustedes? Sí, la acreditación ISO 15189, que es propia del laboratorio clínico, certifica y acredita la competencia técnica del personal y la calidad de los analitos. Es decir, cada prueba acreditada cumple con toda una serie de especificaciones. Y también nosotros recibimos controles de tercera opinión. Imagínense que llegan pruebas desconocidas, que uno no, es como si fuera un paciente y uno tiene que hacer con un examen y manda los resultados. Y uno entonces ve todo eso. Otra de las ventajas es que estos sistemas ayudan mucho en la mejora continua. No es solamente quedarse, una cosa es decir que tú tienes calidad y otra cosa es realmente demostrarlo. Y la idea es que con esta norma los análisis son clínicamente útiles como ayuda diagnóstica para el médico, que es nuestro aliado, que es al quien le damos el servicio para que pueda orientar el diagnóstico a su paciente. Tenemos la foto de su madre, de doña Amadita. Por favor, pónganla en pantalla. Ella es doña Amadita. Fíjense ustedes, saludos a doña Amadita. Supongo que incluso puede que esté en sintonía o vea esta entrevista y está en sintonía. Un saludo para doña Amadita con 86. Y me dice que bien, bien de salud y todo, se retira a tiempo. Eso es bueno también. Miren, las mujeres le dan paso a las otras mujeres porque hay hombres que no se sueltan esa silla. Pero ella está retirada, pero está pendiente. Está pendiente. Increíble. Bueno, ella infundió en usted para ser médico, para ser doctora. ¿Otras mujeres de la familia y otros hombres han gustado por la medicina? En la familia somos cuatro hermanas, incluyéndome a mí, y todas aportan en el laboratorio. Pero no desde el área médica, sino desde sus propias profesiones. Ya que a nosotros nos educaron con la libertad de poder escoger lo que nosotros quisiéramos estudiar. No nos obligaron. Y a mí, por ejemplo, siempre me fascinó la medicina y el laboratorio. Yo incluso quería ser hasta astronauta cuando era chiquita, imagínate. O sea, que era por ahí. Hay que soñar en grande. Sí, entonces. Mire una cosa. O sea, dicen que para ser mujer, empresaria, tiene otros retos. ¿Usted ha sentido alguna diferencia con sus colegas hombres en el área? ¿Cómo ha sido para usted, como mujer, conducir una empresa, digamos, del nivel de laboratorio con las demandas diarias, que además me gustaría que usted nos dijera cuántos requerimientos de análisis le llegan, si no al día, cada mes, si tienen esos cálculos? Bueno, te voy a decir una cosa. Al principio, esta profesión en el área de bioanálisis era solamente de mujeres. De hecho, a las universidades, lo que más acude a prepararse son mujeres. Sin embargo, como el laboratorio no es solamente hacer la prueba de análisis clínico, sino que requiere procesos de apoyo. Administrativos. Pues, administrativos, logísticos, almacén, compra, finanzas, todo eso para que la empresa pueda crecer, pues hemos ido teniendo procesos de apoyo. Y ahí la parte de informática, la parte de tecnología, de innovación, está comandada por hombres, pero también mujeres. Es decir, que nuestra empresa tiene el 80% de empleomanía como mujeres. Ah, el 80%. Usted, el laboratorio Madita, fue uno de los primeros escogidos en el país para participar en las pruebas de COVID, en el momento en que el panorama se veía totalmente oscuro. Así es. Que no teníamos, no sabíamos, mucho miedo. Yo recuerdo en esa cobertura especial ver cómo se llenaban para pedir un turno para hacerse una prueba PCR. Hoy no lo hacemos fácilmente. Hay lugares gratis. Incluso. El Ministerio de Salud para hacerla y ustedes también, públicos y demás. Pero me gustaría saber cómo fueron esos días y cómo le ha ido con el personal, cuántos se contagiaron, si se contagiaron bioanalistas, haciendo pruebas y recibiendo, tomando muestras de pacientes con COVID, porque ustedes son de los que tuvieron que ir a donde estaba el COVID. Sí, es. Bueno, te cuento que esto fue todo una experiencia. Todos vivimos el proceso del COVID con el temor y el desconocimiento que se tenía ante un virus desconocido que cuando se hablaba de eso en enero, nosotros nos empezamos a preparar, pero nunca pensábamos que llegaría. Entonces, para transmitirle a nuestro personal la importancia de esto, pues, educarlos, prepararlos, tomar todas las medidas de bioseguridad. Y no sé si recuerdas que en el principio lo que se autorizó fue que fuera solamente a domicilio. Así es. Y que eran unos médicos específicos. Que luego ampliaron. Y eso fue modificándose con el tiempo. A medida que el virus se fue conociendo, a medida que se vio, había que forrarse completo. Así es. Pero luego se vio que, claro, con todas las medidas de bioseguridad, su mascarilla, su face mask, su bata y todo esto, pues, todo esto ha ido cambiando. Y, ¿se contagió personal de ustedes? Sí, mucho. Se contagió personal, pero no dentro del laboratorio. Si no, muchas personas se contagiaron. Digo, no muchas. En sus casas, en los transportes. Incluso nosotros preparamos y le dimos mucho apoyo al personal ante este temor porque hubo que trabajar híbrido. De hecho, nos pasamos tres meses con la mitad de las sucursales cerradas. Sí, prestando servicio para esto. Porque los médicos no estaban dando consulta. Y la gente descuidó, inclusive, sus enfermedades de rutina, su azúcar, su hipertensión, el cáncer, todo eso, la diabetes, para estar pendiente solo del COVID. Y eso no nos ayudó tanto. Pues, déjeme decirle, doctora González, que le felicito y felicitamos a su familia, a las mujeres de su familia, sobre todo a su madre, por este proyecto. Gracias por el bizcocho que tenemos acá. Es un brindis por ustedes. Debo decir que me animo a la gente que sepan que esto no es una entrevista comercial, esto es una entrevista porque creemos en las mujeres y porque además respetamos muchísimo el trabajo que ustedes hacen, de verdad. Así que yo les deseo muchas felicidades y que sigan ese buen servicio por mucho tiempo, porque yo misma soy una usuaria. Además, tengo el historial de mi papá ya. Debo decirle a la gente que si pone un correo, pone un número de teléfono, yo voy con mi usuario, de hecho, el de mi papá, el que está registrado. Y el otro día me dijeron, ahí está todo, toda la historia clínica, la mía, para saber, para comparar, eso pueden hacerlo. Así que muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, muchas gracias, de verdad, Edith, y por tenernos presentes en este día. Con esta felicitación vamos a la pausa, regreso de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!